noticiero el antídoto desde nuestro set de grabaciones en vivo y en directo con nuestros presentadores emil aponte y urbán aponte muy buenas tardes a todos nuestros televidentes estamos en vivo y en directo desde nuestro set de grabación en el noticiero el antídoto queremos saludar a todos los que nos oyen a todos los niños a todos los adultos que nos sintonizan porque este noticiero es tanto para los niños como para los adultos como para los jóvenes este noticiero el día de hoy queremos que usted esté muy atento para las noticias que van a ser muy importantes y muy relevantes el día de hoy y que son de su interés querido compañero los titulares el día de hoy son entrevista a un ex drogadicto una muerte injusta anécdota no te olvides del pato reflexión acerca de la vida y no nos puede faltar una sección de entretenimiento para que no te despegues así que el día de hoy queremos dejarnos con nuestro compañero Dubán que va a estar presentando a nuestros corresponsales como primera instancia tenemos a nuestra corresponsal en vivo y en directo desde Cali a nuestra corresponsal Nelly Vincón muy buenas tardes a todos nuestros compañeros en el esquina de aquí en nuestro noticiero el antídoto y también a todos los oyentes que nos escuchan en esta tarde de sección de preguntas y respuestas en esta tarde tenemos a nuestro invitado muy especial al señor Dimas leasco señor Dimas leasco muy buenas tardes muy buenas tardes Nelly como estas bien gracias a Dios estamos aquí en nuestro noticiero en una sección de preguntas y respuestas sobre acerca de la salvación don Dimas cuéntenos en que momento le llega esa propuesta a su vida bueno esa propuesta en mi vida llega cuando estábamos muy pequeños eso sucedió en Calamar Guaviare en ese tiempo iban pastores de diferentes lugares del país a enseñar la palabra de Dios entre ellos estaba el pastor Néstor Jaime y Teófilo Rincón ellos se acercan a nuestros padres y empiezan a enseñarles a través de la palabra y es allí donde yo puedo adquirir un conocimiento acerca de Dios ¿sí? eso ocurre en ese lugar qué bueno don Dimas ¿cuándo toma usted una decisión de acercarse a esa propuesta de la salvación? eso ocurre a mis 19 años porque como muchos jóvenes de hoy en día pensamos que la vida es para disfrutarla y la manera de disfrutarla no es mejor como nosotros creemos o lo que nosotros creemos que es disfrutar no es lo que más nos favorece ¿qué es lo que ocurre con eso? de que disfruten muchos el alcohol, la droga, la prostitución y nada de esto realmente le va a llenar su corazón como no puede llenar Dios ¿qué es lo que ocurre con esto? que para uno es una salida muy rápida un joven que se siente antidepresivo siente como un alivio cuando tiene la oportunidad de cortarse las venas cuando se empieza a hacer daño cuando empieza a consumir droga y eso lo aleja un poquito de su problema cuando deja de pensar en eso cree que por un momento eso lo está haciendo feliz cuando sin darse cuenta se está terminando de destruir ¿qué tema tan importante acerca de la salvación? ya que vemos que nuestros jóvenes en muchas ocasiones han determinado también quitarse, suicidarse determinadamente por algunos problemas ¿qué hace usted para tomar esa decisión o en qué momento llega esa decisión a su vida? bueno, eso fue un momento muy apremiante porque como cosas raras sabemos era un joven muy introvertido y todo tipo manteníamos el problema peleas por un lugar, peleas en otro y llegó el momento en el que de las peleas se pasó a un ambiente mucho mayor y fue allí donde empecé a sentir cargos de conciencia donde empecé a sentir dolor por las cosas que había hecho mal y de tanto desespero de no encontrar una solución, una salida tomé la decisión de quitarme la vida como muchos de ustedes que están viendo esta transmisión han tomado la decisión de quitarse la vida porque piensan que no hay solución y realmente la hay, esa solución es Cristo siempre me hablaban de Jesús, siempre me decían Jesús te ama, Jesús te cambia pero yo no entendía ese amor y tampoco veía el cambio seguía lo mismo, no cambiaba al contrario, cada vez me iba peor y cada vez me vendían algo peor entonces no encontraba la solución de Dios y no podía ver realmente si existía o no existía un Dios si era real el amor de Dios porque no lo conocía Don Timas, cuando usted toma la decisión de seguir a Cristo de aceptar su propuesta, le hicieron acerca de la salvación ¿qué ha cambiado su vida desde ese momento? Bueno, les puedo contar que gracias a Dios no llevo una vida rodeada de drogas no llevo una vida rodeada de armas, no llevo una vida rodeada de mujeres no llevo una vida desordenada, sino vivo muy agradecido con Dios por la oportunidad que me dio de poder formar parte de un ministerio de poder formar parte de un grupo de ayuda de una iglesia y de poder servir en lo que al Señor se pueda para mí es gratificante O sea, señor Timas, que usted a través de nuestro noticiero El Antídoto, usted nos está diciendo que Cristo es la solución de todos nuestros problemas, ¿verdad? Es correcto ¿Qué le diría a los jóvenes que nos están escuchando a través de este medio? ¿Qué consejo le daría a usted a esa joven? Bueno, mi mayor consejo es quiero invitarte a que pienses por un momento ¿Qué tan bueno y qué tan gratificante ha sido tu vida este día de hoy? ¿Hasta dónde te ha llevado la droga? ¿Cuántas familias no han destruido la droga? Tú puedes ser uno de ellos Uno de esos que se sentía tan solo y se sentía tan vacío que no encontró otro camino ni otra solución más que drogarse Jesús es la solución para tu vida Él puede transformarte y puede cambiarte para que la gente entienda de que no necesita de un vicio para ser feliz no necesita ser codependiente de drogas para ser feliz no necesitas alcohol para ser feliz necesitas tener un encuentro con Dios para que tu vida cambie y lo que un día se desbarató dentro del hogar pueda ser restituido por la presencia de Dios Don Dima, muchísimas gracias por la oportunidad que nos da de estar con usted en nuestro noticiero El Antídoto gracias a todos nuestros teleoyentes hemos escuchado un testimonio vivo a través de este invitado especial el señor Dima Riascos y que tengan ustedes muy buenas tardes recuerden que les habló la reportera Nelly Rincón agradecemos a nuestra corresponsal Nelly Rincón ha hecho un buen trabajo a través de estas historias que llegan a nuestras vidas y seguimos en este noticiero bueno, el día de hoy queremos revelarle un dato muy importante y muy impactante para nosotros y es que la ONU según la ONU en el último informe demográfico se habló que hay en el mundo 7.700 millones de personas 7.700 millones de personas y de las 7.700 millones de personas todas y cada una de ellas han sido contagiadas por un virus muy alarmante esas cifras compañeras muy preocupante porque hasta niños hasta jóvenes hasta adolescentes han sido afectados por este virus pero hay una noticia muy alentadora para todos y es que se ha hallado la cura para este virus o el antídoto para este virus 619 millones de personas han hallado este antídoto dato muy alentador muy alentador para nosotros muy alentador para ustedes queremos dejarlos en esta hora con el siguiente corresponsal que viene a hablarnos acerca de algo muy importante una noticia que es bastante preocupante una noticia que es bastante preocupante y es una muerte injusta lo dejamos a todos con el corresponsal Muchas gracias a los presentadores Kevin Duván que se encuentra en el estudio gracias por presentar bueno estamos delante de todos los televidentes exponiendo la siguiente noticia cada uno de los que están están muy atentos cada uno de los que nos rodean están muy atentos porque estamos presentando la escena de un crimen acaba de suceder algo terrible acaba de suceder algo que no se entienden cómo fue lo que pasó ni cuándo pasó pasó de que había le dicen Jesús estaba reunido con sus amigos él estaba reunido con sus compañeros compartiendo estaban en sus charlas compartiendo aquí y allá los amigos manifiestan de que se veía muy contento muy feliz se veía muy alegre que no saben ni entienden qué fue lo que pasó después porque se le acercó uno de sus amigos y le besó la mejilla esta es una noticia que sorprende al mundo ¿por qué le besó la mejilla? no se entiende porque después viene y lo apresan y lo encarcelan está encarcelado y en el momento de seguir encarcelado llega y lo llevan de camino hacia un tribunal lo llevan de camino hacia el juzgado en medio de ese camino las personas que lo estaban rodeando las personas que eran sus amigos se empezaron a ir y se empezaron a esconder parecían que ellos también tenían la culpa cuando se dieron cuenta de que todo esto estaba sucediendo entonces lo presentaron delante de un gobernador este gobernador en un acto de como no se entiende de un acto de compasión se lava las manos se lava las manos y menciona que no es de este asunto todas las personas sorprendidas relata la historia que sorprendidamente se van a otro juez y ese juez hace de que lo lleven hacia un lugar llamado la calavera en aquel lugar llamado la calavera cuando estaban allí los míos con sus amigos y mirándolos de lejos a sus amigos porque tenían mucho miedo la gente le decían a Jesús le decían a los que llevan a Jesús apresado matenlo aquella palabra de odio aquella palabra de resentimiento porque esa vida esa gente si eran amigos si eran personas que lo rodeaban si eran personas que lo mantenían a él muy contento y muy feliz porque él era amigo de todos aquellas personas que es llamado el Cristo crucificarlo crucificarlo suelten a Barrabás suelten a Barrabás inocente soy yo de la sangre de este justo allá a vosotros resulta que pasó algo triste y fue que lo colgaron lo mataron sucedió de que relata la historia relata la noticia que sus guardias o los guardias que estaban estudiando escucharon que dijeron que todo estaba en feo esta es la historia nos acaban de dar nos acaban de informar se llama la muerte y la situación de Jesús esta es la historia que quiero comentarles de ustedes es que la muerte es la muerte en un estado hospital donde una persona que es manifestada a ayudar a ser compasada con la gente la acaban de matar la mataron la gente bueno volvemos a los estudios con esto que es tan triste y tan conmovedora muchas gracias Kevin en el estudio gracias con razón un saludo también un saludo muy especial para él de verdad que esta historia es muy cómoda de hora bueno queremos seguir con la orden del día y lo que sigue en ese momento es la anécdota no te olvides del pato muy chistoso compañero así que lo dejamos a todos ustedes con esta anécdota vamos no, no lo para el pato quiero saludar a todos los oyentes de nuestro noticiero el antídoto en esta ocasión quiero contarles o relatarles una pequeña anécdota se llama no te olvides del pato en hace una vez un niño que un día fue a visitar a su abuela junto con su hermana tan grande después de esto el niño le gustaba jugar mucho con una cauchera una onda una cauchera con la que él le gustaba tirarle a las cosas y se encontraba muy triste porque fue a jugar al bosque y no pudo a lo que intentaba tirarle no pudo pues darle no pudo golpear eso que quería el niño intentaba intentado pero no lograba dar a su objetivo resulta que él se volvió a la granja muy triste por esta situación la granja de su abuela y de repente se encontró con un pato miró el pato que era la mascota de su abuela el niño no quería aprovechar esta oportunidad que se le presentó entonces cogió su cauchera y le apuntó al pato y efectivamente le pegó golpeó el pato y el pato murió la abuela estimaba demasiado este animal entonces el niño cogió el pato y fue lo enterró en el bosque para que la abuela no supiera nada y cuando él volteó a mirar a su lado derecho vio que su hermana lo había visto todo después de esto entraron a la casa de la abuela y él como si nada hubiera pasado llegó y la abuela le mandó a su hermana Lucrecia a que lavara los platos habían terminado de almorzar Lucrecia dijo no abuela mira que Pedro Pedro quiere lavar la la loza en esta ocasión y Pedro iba a a decir algo pero Lucrecia le susurró algo y le dijo Pedro recuerda los del pato y Pedro con su boca cerrada se fue a lavar los platos resulta que pasó al otro día el abuelo los invitó a pescar y dijo niños vamos a pescar vamos al lago a atrapar peces y la abuela exclamó y dijo no Lucrecia tiene que quedarse conmigo en esta ocasión para ayudarme con los quehaceres de la casa resulta que Lucrecia en esta ocasión volvió a decir abuelita Pedro en esta ocasión quiere quedarse ayudarte con los quehaceres de la casa cuando Pedro iba a decir algo Lucrecia se le acercó en el oído de él recuerdo a los del pato efectivamente Pedro se quedó lavando o ayudándole a la abuela a hacer sus quehaceres pero al transcurrir de los días pasó un mes exactamente Pedro haciendo sus quehaceres y haciendo las cosas en las cuales Lucrecia le decía que hiciera llegó el día en el que Pedro se cansó y dijo tendré que hablar con mi abuela y fue y le dijo abuela tengo que confesarte algo yo maté al pato y bueno Pedro le contó la historia todo lo que había acontecido y la abuelita le dijo yo ya sabía que tú habías matado a mi pato porque yo cuando lo hiciste yo te había visto estaba mirando por mi ventana y miré pero yo te perdoné Pedro por haber matado a mi pato lo que estaba era mirando por eso no había hablado contigo porque estaba mirando hasta cuánto tiempo ibas a permitir que Lucrecia te manipulara y te esclavizara hoy en día hay muchas personas que están esclavizadas en el pecado hasta cuando vas a permitir que este pecado te siga esclavizando goza de la libertad que tenemos los que hemos encontrado la salvación y el momento de que te acerques a Dios y de que confieses a Él tus pecados para que puedas ser libres bueno y después de esta anécdota queremos dejarlos a todos ustedes con una reflexión de vida con nuestra corresponsal Diana Pau un saludo para nuestra corresponsal Diana Pau buenas tardes compañeros reportando desde el barrio Álamos trabajando en casa los jóvenes del barrio se preguntan qué es el arrepentimiento y cómo podemos lograr el arrepentimiento es más que el simple reconocimiento de que se ha actuado mal en ocasiones se puede confundir con el remordimiento nos damos cuenta de que hemos cometido una acción incorrecta y nos produce tristeza por eso el cambio debe ser de la mente y del corazón para que sea primero ello implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón y este es motivado por el amor infinito de Dios y el deseo de obedecer a cada uno de sus movimientos cinco pasos para lograrlo sé honesto reconoce que has fallado confiesa tus pecados ocultate en Dios aférrate a la esperanza joven con Dios nos vamos y nos vamos a la paz quédate en casa junto podemos muchas gracias compañera Diana Pamo desde allí desde Barrio Álamos y esas palabras de reflexión que nos hagan en nuestro diario hoy bueno y como lo prometido en la duda en este momento tenemos una sesión muy especial que es una sesión de entretenimiento para todos ustedes así que no se despeguen si te 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 despeguen Damos por finalizada esta transmisión Recuerda, Teleantídoto Auspiciado por Fundación Acuérdate de mí Recuerda, Teleantídoto